Música Espera, que veo contigo Música Espera, espera Nooo Joder A uno de vida A uno de vida estaba, tío Uno de vida Puuu No, no, no Para, para, para Ya me quise Hombre prometo nieces Fủ Ah, ah, vale, vale Pau ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a por aquí joder es imposible Joder, ¿qué afagó? Yo quiero llevar... Yo me quiero llevar dinero, vamos Yo quiero llevar dinero, vamos ¿Dónde va a caer el móvil ahora? ¿Dime? No, no, esto es concentrado Hay algunas personas que son malas Yo ahora son muy buenas Yo tampoco Este torneo tiene que poner gente mala Eh, mala, porque hay gente Joder, tío, un copetazo Joder Joder Hay gente que puede matarme, así que... Es que no te veo... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, vamos a ver. ¿Puedo llegar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡BAM! ¡Gracias!